Música Hola amigos venimos con una nueva clase de manejo en este video vamos a aprender como pasar los topes ya que muchos me han comentado que aun no pueden pasar los topes hay diferentes formas de pasar los topes ahorita vamos a ir a unas subidas para que aprendan a pasar de manera adecuada y no golpeen su carro entonces vamos a continuar con este video para esto ya tengo el carro previamente encendido vamos a meter primera vamos a siempre a buscar el corte de embrague ahí nuestro carro va a avanzar y soltamos el freno y aceleramos y vamos girando el volante ya vamos a salir aquí ya vamos al recto vamos a meter segunda allá adelante en la subida hay un tope para que aprendan a pasar los topes de subida fácilmente si vamos en segunda aquí no puedo ir más rápido porque es una pendiente pendientes largas en segunda muy fácil subimos tranquilamente una vez que vayamos llegando al tope tenemos que ir dejando de acelerar un poco si vamos en segunda recuerden y lo siguiente que tengo es de acelerar el metoclore regreso a primera y saco el clutch al corte y ahí sostengo y acelero como pueden ver así no nos tuvimos que detener aquí vamos a pasar otro tope aquí vamos en primera vamos acelerando suave vamos a una pendiente un poco alta lo siguiente que vamos a hacer es ir un poco bajando la aceleración como aquí venía en primera lo que tengo que hacer es para no pasarlo rápido los freno y vuelvo a sacar el clutch hago como una pequeña tensión y siempre mantengo el corte para pasar suavemente y de esta manera ya pasamos la otra manera que pueden hacer es pasarlo a neutro y ya que pase con el pulso a las primeras llantas pasan a primera y vuelven a sacar el embrague y vuelven a buscar el corte de embrague y ahí la otra forma también es clutch freno detengo y paso así al corte de embrague las primeras llantas sostengo ahí y paso a las segundas de las dos maneras son correctas es muy fácil pasarlo la forma que más se acomode es la que deben de utilizar ya que lo más indispensable es que no golpetee su carro porque pueden sufrir ahí un averío su carro en la parte de abajo entonces eso es lo importante es pasarlo vamos a buscar más topes para acá abajo vamos a aquí voy a girar en segunda solamente pisando el freno porque ya es una pendiente me to close estas estas partes feas se pasan como si fueran topes entonces voy a regresar a primera porque ya me detuve y voy pasando poco a poco así siempre al corte ya que paso donde está feo ya saco el embrague y acelero un poco y vuelvo a frenar porque está un poco feo mantengo un poco frenando y los topes de bajada y viendo un tope de bajada les comentaba que hay diferentes formas podemos también pasarlo a neutro ir frenando solamente y ya que llegué al tope con el puro impulso el carro solamente solo va a pasar la primera y la segunda llanta soltando el freno si se queda el atorado regresa en la primera y hagan el juego de embrague de esta forma y ya pasamos fácilmente el otro tope vienen otros topes más y ahora también por ejemplo lo podemos pasar con el impulso de esta manera solamente frenando pasamos la primera llanta con el impulso meto clutch y aquí ya que pasé las primeras llantas meto primera y paso a la segunda de esta manera también lo podemos hacer como pueden ver hay diferentes formas de pasar los topes las que más se acomoden es la que pueden utilizar paso de esta manera enclochando y sostengo en el corte para pasar las primeras y las segundas y así fácilmente puedo pasar los topes que yo quiera bueno aquí vamos llegando a otros topes aquí vengo en segunda siempre que vengas en segunda o en tercera siempre tienes que desmigrar la velocidad con el freno metes clutch haces una ligera de tensión y regresas a primera y aprovechas buscar el juego de embrague pasas las primeras las segundas y ya ahora sí que pasas las segundas llantas sueltas el embrague te mantienes acelerando si te encuentras nuevamente otro tope solamente suave tienes que llegar en primera y buscar siempre al juego de embrague ven cuando yo meto el embrague el carro baja la velocidad porque como es una pequeña este inclinación hacia atrás el carro pierde fuerza entonces al volver a sacar yo al corte el carro vuelve a agarrar fuerza y va avanzando lentamente si y eso me permite pasar los topes aquí vengo en segunda meto clutch regreso siempre a primera los cuerpo de embrague paso las primeras de esta manera y paso las segundas llantas y ahora voy a generar al lado izquierdo y rápidamente me encuentro nuevamente otro tope entonces siempre que es subida con el puro juego de embrague podemos pasar las primeras y las segundas llantas muy fácilmente porque a veces se les dificulta cuando es pendiente y si se les dificulta en una pendiente donde hay tope lo que tienen que hacer es si vienen en segunda pues paren a primera y regresan a primera y nuevamente vuelven a buscar el juego de embrague y ahí fácilmente pasarán las primeras y las segundas llantas vamos a ver si hay más topes adelante para seguir mostrándoles que tienen que hacer aquí nuevamente hay oportunidad yo metí segunda voy a llegar y por ejemplo lo que te pueden hacer es esto también pasar a neutro mantenerse frenando ya que vayan a llegar al tope paran y regresan a primera pasan las primeras y las segundas llantas y fácilmente lo pueden hacer de esta manera amigos de la manera que les estoy mostrando es muy fácil ya que podemos pasarlo a neutro también es correcto y de ahí parar y regresar a primera algunas personas se les dificulta pasar a neutro porque cuando lo pasan en neutro el carro se les encarrera bastante si tú eres de esas personas pues hazlo mejor de la otra manera que les estoy mostrando donde podemos llevarlo amarrado con la velocidad y ya después nos detenemos así como lo voy a volver a hacer aquí en esta bajada podemos hacerlo de esta manera vamos con velocidad me top-clutch me detengo y regreso a primera y paso así de esta manera las primeras y la segunda llantas de esta manera lo puedes hacer las dos maneras son correctas lo puedes hacer de esta manera para que no el carro no golpete bueno amigos espero les haya gustado este video no se olviden suscribirse en sus comentarios nos vemos en el próximo video chau